Siempre te he dicho que te quedes en la casa Bueno, ¿entendiste? Pero mi amor Pero mi amor, nada Solamente mírate No podemos salir cuando la gente nos esté viendo, ¿entendiste? No me trates así Yo soy tu esposa Pero, qué suerte, qué suerte que tengo Si te hubiese conocido así Jamás me hubiese fijado en ti Ya no me amas ¿Cómo te voy a amar? Solo mírate, mírate Eso, parece careta de Halloween No te vayas Olé Mirá Son de amores Olé, va ¿Vos? ¿Estáis con la canción del corazón partido? Corazón partido No me digáis que estás aquí por el hombrecillo ese ¿Qué pasta tienes? Eso Parece un ogro Por eso mi marido me va a vengar No, 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 mujer Acérdate en el espejo, baja ¡Vos sos un bobocito! Obsérvate Mira No, 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 no Eso no es tan agradable Yo ya no quiero estar un poco más Vamos Caramelito y fresa ¡Levántate! Acércate, levántate ¡Ponte a pie! Ven Ven Acércate No va a pasar nada Tus lágrimas valen demasiado Cuidado Mira Olé, maja Este es un mensaje Del espejo mágico, corazón ¡Celo! Eres Hermosa Tu amor A ti misma Y lo más importante Tenga el valor Y Entra al espejo Ven, acércate Entra bien Entra bien No No tengo con mi hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!